Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Menta Coqueta, mi nombre es Dianis Delca y te invito para que te quedes en esta comunidad Menta Coqueta en donde vas a ver contenido y video tutoriales de bisutería, DIYs y tips de belleza. Te invito para que te suscribas al canal en la parte de abajo que dice suscribirse y también te invito para que actives la campanita de notificaciones y YouTube te avise cuando subo video. Te invito también para que te pases por mi segundo canal Dianis Delca en donde hago otro tipo de contenido diferente a Menta Coqueta. Recuerda pasarte por mis cursos online de bisutería y de accesorios en macramé. Toda la información y los links directos a los cursos que ya están grabados y son de por vida, te los dejo en la cajita de información en la parte de abajo. Y el día de hoy vamos a estar haciendo unos preciosos aretes en forma de luna. Como ven, esta luna aquí yo ya la hice y les voy a mostrar la forma en la que la hice, pero voy a cambiar algo para mejorar un poco este primer molde que hice. Para hacer estos preciosos aretes o los accesorios que ustedes prefieran porque también se puede utilizar para una pulsera, para un collar o para un anillo. Vamos a necesitar los siguientes elementos. Nuestra resina UV, adornos, escarcha, mireya, todo lo que le vamos a poner a nuestra luna. Nuestro molde de luna, aquí ya lo tengo un poco parchado porque fue la que acabé de hacer, pero no importa. Nuestros topos o aretes donde vamos a poner nuestros accesorios y nuestra lámpara UV o con el sol también lo puedes hacer. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a estar tomando entonces nuestro molde de luna o el que ustedes tengan. Este también tienen estrellas, tienen nubes, pero yo voy a hacer la luna como tal y vamos a poner una primera capa de resina UV para que quede bien transparente al principio y eso fue lo que no hice en la otra luna. Entonces simplemente vamos a tomar aquí y con un palillito lo vamos a esparcir por toda la luna o la base de la luna y en este punto vamos a curar. Aparte vamos a tomar un moldecito para poder revolver la mezcla y yo tengo este molde de silicona y aquí tengo pues el sobrante de la otra luna, igual me va a servir para este. Lo que vamos a hacer es poner un poco entonces de resina UV, revolvemos y ese pigmento azul o ese color azul se lo di con una gotica de este pigmento de alcohol color azul. Le voy a poner otra gotica más chiquitica y revolvemos y aquí le vamos a poner todo lo que queramos. Voy a poner escarcha azul, voy a poner escarcha de esto que es tornasol, voy a poner de esas estrellitas y de este plateado. Tomamos nuestro molde y vamos a poner esta mezcla ahí encima. y curamos bueno y yo por aquí aparte mientras iba curando esta pues lo que me sobró en el otro moldecito puse otros moldecitos chiquiticos, otras figuras, aquí una luna, una bolita, un corazón y un corazón para hacer unas pulseras también porque no hay que desperdiciar nada. Entonces seguimos curando y ya volvemos. Y ya para finalizar vamos a dar una capa de resina transparente en lo que sobra o en lo que falta perdón de la luna. Entonces simplemente pongo acá y curamos bueno aquí ya creo que está seco igual en el fondo como tiene un color oscuro y este molde no es transparente entonces por eso es que queda un poco húmedo. Lo sacamos con mucho cuidado y terminamos de curar ya por esta parte de acá bueno, miren que el molde de la luna tiene como unos solecitos que son en relieve entonces por el color de la luna no se alcanzan a notar mucho entonces lo que yo voy a hacer es pintarlos con esmalte entonces vamos a tomar esmalte color plateado o el color de su preferencia también lo pueden pintar dorado pero no tengo simplemente entonces con un pincelito delgadito empiezan a pintar los solecitos en donde está el relieve bueno aquí ya saqué, ya se secó un poquito igual hay que seguirlo curando vamos a poner entonces el topito y la arandela esta arandela la vamos a pegar en esta parte de aquí en esta forma de la luna en esta parte de aquí vamos a poner una puntica de resina aquí y curamos con la arandela en ese punto entonces lo que yo hago es tomar un poquitico pongo allí una gotica, tomo la arandela de esta forma y la curó así miren, así queda ahora tomo una arandela más grande y nuestro topito que tiene otra arandela y simplemente los ensamblamos voy a abrir esta y en este punto lo que hago es tomar esmalte transparente o ustedes pueden dar otra capa de resina encima, yo le quiero dar eso, me gusta más el efecto que da porque no es como tan brillante y la luna no es tan brillante así sino que es como tiene su textura de hecho este molde tiene la textura como de queso entonces simplemente le doy una capa de brillo encima lo dejamos secar y listo bueno y es así como quedan estos preciosos aretes en forma de luna ustedes pueden dejar volar su imaginación con cualquier figura y hacer diferentes accesorios en esta ocasión fueron dos aretes pero los podrías haber puesto también aquí una cadena y queda un collar súper bonito si te gustó regálame un like comparte este vídeo con tus amigos y coméntame en la cajita de información si has utilizado este tipo de material de la resina UV por la parte de aquí te dejo más vídeos con resina y por la parte de aquí te dejo para que te suscribas directamente a este canal muchísimas gracias a todos por ver y nos vemos en otra oportunidad chao